Creepypasta, la otra cara de la inocencia. Actualmente nos rodea una idea errónea del bien y el mal que puede estar presente en una persona. Eso le ocurre a muchas personas al confiar en la bella e inocente apariencia que puede tener alguien más. Y sobre todo, que nunca imaginan que el responsable de su sufrimiento es una amable y carismática niña, quien antes los había tratado con mucho cariño. En el antiguo orfanato Valis, se encontraban muchos niños, vivían felices, pero esperando tener una familia. Yadie era una niña que vivía en ese orfanato, pero era muy solitaria, tenía un pasado frío y cruel. A medida que pasaba el tiempo los daños psicológicos de Yadie eran más notorios. Su forma misteriosa de ser atraía a muchas personas, su sonrisa era tierna y capaz de convencer a cualquiera de alguna locura. En una ocasión todo cambió, Andy, otra chica dulce fue a buscar a Yadie. Nunca imaginó que en ese momento vería la linda sonrisa de Yadie transformada en una larga sonrisa sádica. Yadie seguía sonriendo y tomó a Andy por los hombros diciendo, Ahora sabes mi secreto. Andy soltó un mar de lágrimas, mientras Yadie sonreía mirando al cadáver que estaba a los pies de ambas. Pasó un minuto y Andy dijo, pero tú eres la persona más buena que conozco. Yadie soltó una carcajada y le respondió, Ya no más. Pero como ya conoces mi secreto no puedo dejarte ir. Yadie tomó el cuchillo que estaba en el piso, abrazó a Andy y le susurró, aunque... Podría perdonarte. Andy estaba por separarse de Yadie, cuando de pronto ésta clavó el cuchillo en su espalda. Yadie la miró y tiernamente le habló al oído, Buenas noches, cielo. La inocencia tiene otra cara, un lado cruel, que la dulzura logra ocultar y lleva a la perdición a los demás.